Si bien es cierto, estamos haciendo una visita inspectiva a todas las obras en marco a los derechos laborales de los trabajadores. Y queremos que se cumpla, que cada trabajador esté remunerado de acuerdo a la ley con su boleta de pago y todos sus beneficios. En este caso, por los intereses que usted nos menciona, ¿se están cumpliendo actualmente las obras que se vienen ejecutando? Hemos ido a visitar el Pasaje ILAI, el Pasaje ILAI sí está dando cumplimiento a la normativa social laboral. Entonces, acá en el Colegio Casagrande, unos módulos, unas aulas que se están haciendo no se están cumpliendo, por eso vamos a emitir las denuncias a Zonafil, para que Zonafil tome ya las cartas en el asunto. ¿Qué es lo que no se estaría cumpliendo en el Colegio Casagrande? Hemos ido a visitar, no hay el ingeniero residente, no hay el ingeniero supervisor, están trabajando los trabajadores hacia la intemperie y no queremos que suceda lo mismo que sucedió en Ascope, donde hubo dos fallecidos y tres heridos de gravedad. ¿Los trabajadores están siendo pagados conforme a ley? No, para nada, no están cumpliéndose la tabla salarial y por eso vamos a hacer la denuncia repetida. Hay siempre un dilema cuando se ejecutan obras y es la fiscalización que puede tener por parte de la municipalidad. ¿Actualmente usted ha conversado con el gerente de obras sobre esta situación? Lo que pasa es que también la municipalidad tiene que ayudar fuerzas para que fiscalicen también ellos como entes ejecutores, pero estoy viendo que no se está haciendo esa fiscalización o si están presentando planillas, están presentando planillas fantasma porque los trabajadores no están debidamente remunerados de acuerdo a ley. Estas planillas que se presentan, ¿las empresas están obligadas a hacerlo? Lógicamente, son planillas electrónicas que llega a la gerencia municipal y el gerente municipal es el que ordena para pagar las primeras valorizaciones en torno a los pagos a los trabajadores. Durante el último año, ¿cuántas planillas fantasma se habrían encontrado en las municipalidades? Yo creo que más de 2.000, ¿por qué? Porque ningún trabajador ha sido debidamente remunerado con sus boletas de pago. Si tú, si las cámaras de cultural han visto, hay trabajadores casagrandinos que han trabajado en las diversas obras del distrito azucarero y nadie se ha tenido su boleta de pago. Si no, a alguno de ellos, a las pruebas nos remitimos que alguno de ellos te demuestren que sí le han dado una boleta de pago. ¿2.000 solo en Casagrande? Afirmativo, sí, porque acá se han hecho cerca de 600 millones de soles en obras acá en Casagrande, con la gestión de Alejandro Navarro. ¿Y durante estos años, qué sanción ha podido caer a la municipalidad por esta irregularidad que dejó pasar? Si bien es cierto, la municipalidad como ente, quien trae las obras acá al distrito azucarero, las multas vienen a ser para las empresas constructoras, no para la municipalidad, sino que hay que hacer las denuncias respectivas como debe ser. Nosotros estamos dos años en esta, dirigiéndonos el grupo del sindicato y estamos haciendo las denuncias respectivas. ¿Cuántas empresas constructoras las han sancionado dependiendo de las denuncias que ustedes han hecho? Por ejemplo, a Corporación Omega Contradistas Generales. Esa empresa está denunciada y ha pagado, creo que, 50 unidades impositivas tributarias. ¿Empresa que ejecutó obras allí? Así es, la empresa que tuvo las mayores obras acá en Casagrande, Constructor Omega. Lógicamente, nosotros estamos verificando a través de OCE, estamos verificando que en el contrato de obra de Pasaje Islay está el contrato de obra del Colegio Nacional Casagrande. Eso es lo que estamos verificando y queremos que a la brevedad se corrija para ver quién es la empresa constructora que está ejecutando dicha obra en el Pasaje Islay. Porque ya sabemos que en el Colegio Casagrande está la constructora Nuro.